A poco perdi tiempo, a poco. Ahorita mi amigo vamos a jugar Among Us, por si gustas unirte. ¿Y que te detienes Caldo? Perdón Sushi, déjate acomodo. ¿Quieres? ¿Quieres que es maletas? Pero yo la acomode. ¿Quieres que es maletas? Yo la acomode. Se escuchó feo, perdón Sushi. Mira, no voy a decir nada. ¡Pero maleta! Es que eres un asqueroso y le he hecho la culpa. Ahí sí fui yo. Ahí sí fui yo. ¿Dónde estás Oscar? El último. Mentiroso. ¡Oh! ¡Oh, toma! El último ha funcionado, como siempre. ¡Cállate! 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 ¡Oh, no! ¿Quién me levantó? ¡Cállate también! ¿Pero qué pasa con Parga? Parga sale a volar. Yo no entiendo. Yo no entiendo. Así somos aquí, Parga. Yo no fuera la última. Así son de cochinos Oscar y Zapata. No, pero si yo no dice nada. No sepa poder. Eso fue en culpa de eso Oscar que me haya suicidado. ¡Cállate! Es la verdad. Bueno, esta curva siempre me cuesta un chingo. ¿Qué pasa con el chingo? 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 Yo no te hice nada. ¡Quinta, Parga! ¿Qué pasa con el chingo? 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 Este va a ser más cochino. ¡Saladitos! ¿Cómo es cochino? Este va a ser más cochino que hay para todos. Cochino, sí eh. ¡Muy con el chingo! ¡Maldita! ¡Gracias! ¡Qué asco! Ándale, ándale, mira vos, los estrellaron por tu espada, vos, jajajaja Alcácas de repente, alcácas de repente lo escucho alto y de repente no Perdido a la puta velocidad ¿Quién va? ¿Quiere acompañarme atrás? No Tranqui, yo en nada termino última, tranqui No, porque hay mucha ventaja En nada termino última, así que ahí vamos a hablar ¿Pero qué haces? ¿Qué haces Sokar? Deja, ¿dijo Sokar asqueroso? ¿Qué asco el Sokar, eh? Yo, tranquilo Contra el amarillo Haciendo equipo Haciendo equipo Ah, la parejita Encima de su chido, eh Un otro sobre mí ¿Qué hacen? Amortigüe tu caída Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¡Hostia! ¿Sabés que pudimos haber explotado? ¿Está ahí claro que pudimos haber explotado? Nooo Nooo Noo No, y sí me quede ¿Qué quieres, Ocar? Voy por ti, cochino. ¡Freda, cobarde! Ese es Ocar, si es sucio. Sí, sí, mira, mira, mira. Ah, ¿quién es el que tiene música de fondo? El cacazo. Qué ríe el de Papo, eh. Quiere que nos falte el copia todo. Quiere que nos falte el copia todo. Pero con esa calidad de audio, ¿tú crees que lo reconozca? Aunque no lo crees, aunque no lo crees, habíamos faltado con ti por cosas más estúpidas. Mi Shazam lo reconoce. Caldo, hey, tranquila. Ya, paz, 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 no tengo audio. Socar, déjame en paz ya, zorra. Toma. Chóquense, chóquense. Pero no me choquen a mí, por favor. ¿Qué tipo de capo? ¡Penterri! ¡La sociedad! ¿Quién fue el café? Socar. Socar. Socar sucio. ¡Ahora, por favor! Yo soy el azul. Ahí voy, voy luisima de nuevo. Tenemos que ir por Socar y por el cacoe. Vamos, vamos, vamos. Socar, Socar me hizo la del cochino recién. bueno, no, no, porque me quedo atrás solo ¿qué atrás? si vas en cuarto, sucio no, por eso, pero que la mayoría de la carrera estuve último solo y otra vez y ahora es caldo y está que asco socar es el trampas cuando las partidas de club partidas de club no estaría más, juguemos, ah no, pero somos muchos para jugar uno que asco no llores, no llores ¿quién va conmigo? vamos, oye, la ganas, la ganas, oye me asusté cuando tú digas que no te ayudo, que no te odio mira, que no te doy prefiero que gane sucio, que gane papudeos o caldo que no voy a ganar, ¿o no? espérate, no, 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 ya es primera pero de la nada alguien me va a pasar mira yo me encargo, yo me encargo, luego me encargo, tranquilo que asco que asco nene, t're asco que asco joder aleja le jodí pero me congo en el último y sé que para el pernil en qué lugar quedó caca pero estoy yo no te hice nada sacan como los huevos bueno rico te salió mal porque me encantó esa mierda van ni siquiera estoy en tu stream no me puedes banear Si te puede banear solo con el nombre No me importa, baneame Dale roll